Hola a todos los viñedictos, no sé si os acordáis que os enseñé esta viña que se quemó y os enseñé también pues que estaba rebrotando a mitad de verano pero lo que no me podría imaginar es que pues a estas alturas de octubre la viña prácticamente se ha recuperado al 100% creo que no hay ni una sola cepa muerta ni en las zonas más conflictivas de la orilla donde el fuego fue más intenso ni siquiera en esas que están un poquito peor, está claro que estoy llegando a esa zona ni siquiera ahí están muertas, se han brotado todas algunas se han brotado, las que menos se afectaron por el fuego veis el sarmiento principal se quedó quemado pero luego han brotado por toda la parte superior en las que están más afectadas lo que han hecho son brotaciones nuevas lo que ha hecho es brotar una de las yemas de abajo y hacer una brotación totalmente nueva ahora, como estábamos en bendines y tal, hay un desarrollo vegetativo tremendo pues habrá que ver el tema de sanidad vegetal pero incluso estas 30 o 40, no sé qué habrá aquí, 40 o 50 cepas que están mucho más afectadas sí que algunas no están brotando por la parte de arriba porque la intensidad del fuego fue alta pero en todos los casos están brotando por abajo y en algunos ya los pampanos son suficientes como para formar la viña el año que viene entonces bueno, dentro del drama que fue, pues que se perdió cosecha ya veis que hemos estado toda la cosecha ahí quemada incluso aquí la segunda fila, incluso la tercera y la cuarta que llegó la intensidad de las llamas pues hay bastante cosecha que se perdió, está todo ahí toda quemada pero la viña hemos recuperado entonces bueno, por lo menos no va a haber que arrancar ni replantar ni replantar nada, que siempre es un consuelo aunque va a haber trabajo está claro que va a haber trabajo de replantación ya ha habido que cambiar goteros y demás pero bueno, ya no va a ser tan dramático como parecía y las otras, los otros bancales que también fueron afectados por el fuego pues están en las mismas condiciones todas las cepas se han salvado entonces bueno, es importante tener esto en cuenta porque nos da también una reflexión sobre el abandono de la actividad agraria y lo que suponen los viñedos frente al cambio climático y los incendios forestales es una herramienta clara de protección de nuestros campos bueno, con estas imágenes un poco de alivio y de esperanza con las que me quería despedir un saludo a todos